Después de que los legisladores locales no lograron un acuerdo con las propuestas para ocupar magistraturas vacantes en el Poder Judicial de Veracruz, se espera que el próximo viernes 11 de octubre el Congreso del Estado defina los nuevos 13 togados, así como su proyecto de presupuesto 2020 en una sesión extraordinaria. Además, se podría emitir la convocatoria para la selección del nuevo fiscal anticorrupción del Estado luego de que Marcos Eben Torres Amudio se ausentó por más de 30 días de su puesto de trabajo. Tras varias horas de jaloneos, la Diputación Permanente del Congreso del Estado propuso la sesión de este viernes en la que llamaría a sesión extraordinaria para votar las designaciones. Una pipa explotó este viernes en la terminal marítima de Dos Bocas, Tabasco, dejando como saldo una persona muerta y dos heridas. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en el muelle poniente de la terminal marítima ubicado en el municipio de Paraíso, cuando una góndola con varitas se encontraba descargando el químico. Al sitio acudió personal militar, quien resguarda la zona para permitir el paso a los péritos y a elementos de la Fiscalía General del Estado. Habitantes relataron que el estruendo se escuchó por más de 3 kilómetros a la redonda y el fallecido fue el operador de la pipa tolva, ya que al momento en que descargaba el material usado en perforación de pozos en plataformas, ocurrió el estallido. El 9 de octubre, los integrantes de la Federación de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana se sumarán al Paro Nacional de Universidades Estatales en demanda del recorte presupuestal a ese sector. Esto lo declaró el secretario general del FESAPAU, Enrique Lebed Gorospe, quien descartó que la Universidad Veracruzana se encuentre en crisis. Sin embargo, se solidarizarán con los trabajadores de nueve universidades que están en difícil situación. Actualmente son 9.000 trabajadores académicos quienes pararán labores y esperan que los 14.000 trabajadores administrativos se sumen a este movimiento. Veracruz recibirá más de 70.000 millones de dólares en inversión en el ramo energético. La inyección de capital, de acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, comenzará entre 2020 y 2021. Ricardo Ortega López, director general de Oil & Gas Alliance, afirmó que existe compromiso por parte del Estado para desarrollar las cadenas productivas que se requieran, pues además de Tabasco y Campeche, la entidad veracruzana tendrá participación amplia en dicho sector. Recordó que Veracruz tiene dos inversiones importantes, la ampliación del puerto y el corredor transoceánico. Sin embargo, el modelo de desarrollo incluye también pozos como el campo Ixachi para el aumento de gas. También se prevé una inversión de 865.5 millones de pesos para la ampliación de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, como parte del Plan de Ampliación y Modernización de la Núcleo Eléctrica, iniciado desde 2015 y que se proyectó en más de 14.000 millones de pesos. Empresarios mexicanos y extranjeros han sido extorsionados por trabajadores de las aduanas, por lo que hay aproximadamente 1.500 denuncias, informó el director de la Administración de Aduanas, Ricardo Agüed Vardagüil. Recalcó que el presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones para que ningún empresario que haga comercio internacional lícito sea extorsionado. La jefa de la jurisdicción sanitaria número 5, María Luisa González Miranda, rechazó que tengan registrados casos de sarampión en la región, aunque admitió que no cuentan con vacunas para prevenirlo. En entrevista posterior a la vigésima primera reunión anual de la Sociedad Veracruzana de Salud Pública, la funcionaria estatal detalló que cuando se tenga antídoto se dará a conocer a la ciudadanía en general para poder acceder a ella. Sobre lo dicho por el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Salor, quien admitió que en Veracruz había un caso de sarampión presentado en una persona proveniente de otro país, Luisa González señaló que el reporte oficial lo debe dar la Secretaría de Salud. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, puso en marcha el programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual se destinarán más de 20 mil millones de pesos para atender a 173 mil primarias del país, recursos que llegarán de manera directa a los padres de familia y autoridades de los planteles. López Obrador refirió que con este programa, en el que en una primera etapa se atenderán 103 mil escuelas de zonas marginadas y en una segunda, 70 mil más, cada plantel mejorará sus recursos para, entre otras cosas, construir y rehabilitar las aulas. Serán los padres quienes decidan en qué se invierte con el fin de que todos gobernemos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, es investigado por presunto lavado de dinero. Nieto Castillo explicó que hace dos meses la UIF presentó la denuncia en contra del ministro bajo la sospecha del delito financiero. Imagen del Golfo